Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Rafa López. Y yo soy Pepe Valdés. En el programa de hoy vamos a platicar de uno de nuestros favoritos, que es levantarnos temprano, pertenecer al Club de las 5 de la mañana, y Pepe nos va a contar cómo le va con eso. No hombre, yo soy del Club de la Mañana Milagrosa. Entonces les voy a contar eso. ¿En qué gasté mi quincena? Yo les voy a decir en qué gasté mi quincena hace unos años, que no sirvió de nada, pero ahora le di uso. Estoy muy contento. Y en el hashtag adultochallenge, una recomendación médica para que nos haga bien a todos. Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguroideas. Rafa, me estoy parando muy temprano para mí. Yo sé que para ti esto es un día cualquiera. Sí, sí, sí. La verdad es que me tenías preocupado porque ya lo sabemos, ya lo sabía yo. Y sí es una temática. O sea, cambiar los ritmos circadianos no es cualquier cosa. Fíjate que yo hago todo lo posible por nunca tomar el primer vuelo. Por ejemplo, este año pasado que estuve viajando mucho en avión y tal. Esto de a las 7 de la mañana digo yo no. O sea, me tengo que despertar a las 4 para agarrar las maletas, para tomar el transporte, para llegar allá a las 6. No, 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 no. Me preocupa. Y mira que soy una persona que sabe levantarse muy temprano sin mayor tema, pero levantarme, no sé, antes de las 6 de la mañana ya empieza a ser un poco criminal. Este, y no me encanta. Y luego cada vez que a mí me dicen tenemos reunión, este, junta a las 8 de la noche, digo yo no. Es que ya en la noche no puedo pelear con el cuerpo cuesta trabajo. ¿Cómo te ha ido con el tema del cambio de horario? Pues digo, llevo una semana, ¿no? Vamos bien. La semana 1 de eso. Este, para los que nos están escuchando, yo daba clases, doy clases en el TEC Estado de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Este, hacia el sur de la Ciudad de México. Entonces, llevo 6 años haciendo esto, este, incluyendo la pandemia y estoy acostumbrado a ir hasta allá. Y mis clases solían ser en las tardes, de 3 a, de 4 a 7 fui algunos años, prepandémicamente, y de 3 a 6, eh, pospandemia. Y... ¿Por qué ahora? Digo, no sé si se puede decir en el programa o no, pero ¿por qué ahora tan temprano? Sí, sí, sí. Este, el TEC cambió su programa, básicamente, su programa académico. Hay una cosa que se llama ahora TEC 21, que pues como todo, tiene pros y contras, pero a mí me parece una gran idea, porque en vez de tomar, haz de cuenta, 8, 6, 7 materias en todo el semestre, cada 6 semanas toman 2 materias. Cada 6 semanas toman 2 materias. Entonces, en vez de un semestre de... son 3 periodos de estos, ¿no? Este, más finales, más sumergia de cosas. Entonces, en vez de tener un semestre de 6 materias, donde todo el tiempo están llevando las 6 y al final tienen exámenes finales de 6 materias, entregas finales de 6 materias, calificaciones de 6 materias, y crisis, ¿no? Y la etapa más difícil de 6 materias, pues ahora tienen de 2 materias, cada 6 semanas tienen finales, entregas, etcétera. Yo llevaba un sistema muy parecido en la Facultad de Medicina, me recordaste ahorita, no me acuerdo si eran 6 semanas o cuántas, o 4, o sea, no me acuerdo si era un mes por materia, o un mes y medio por materia, o dos meses por materia, no estoy seguro, pero, 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 o sea, llevé toda la neurología que sé, vamos a pensar que eran 6 semanas, ¿no? Entonces, de repente... Tienes 6 semanas. Tienes 6 semanas para aprender toda la neurología, tienes 6 semanas para aprender toda la cardiología, tienes 6 semanas para aprender... Era una cosa loquísima, ¿por qué? Porque llegabas y era... Muy bien, chicos, el viernes tienen examen parcial de, este, ya sabes, occipital y nervios craneales, ¿no? Y era como... Sí, me dice, ya sabes, occipital, sí, 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 sí. ¡Qué angustia! O sea, que era una cosa... Es lo que más se me estresa, la verdad. Sí, 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 exacto, exacto. No, sí, sí, era una cosa muy complicada, pero, pero también muy linda, porque dices, o sea, te enfocabas en, porque llevábamos 4 materias así, y aprendías todo, 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 y luego otras, y luego otras, y luego, ¿no? Pero bueno, interesante. Sí, acá era, o sea, el tema de los exámenes finales era que te preguntaban cosas que viste en mayo, te preguntan cosas que viste en enero, del occipital, y de todas las materias al mismo tiempo. Sí. ¿No? Y la otra ventaja que tiene esto es que, o sea, el TEC 21, ellos no escogen necesariamente una carrera desde que entran, sino escogen como una puerta, un área, ¿no? Y conforme va avanzando el semestre pueden, y él, o sea, conforme va avanzando su carrera, y conforme va avanzando el semestre, ellos pueden ir virando, escogiendo qué, qué, qué materias les van gustando más, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el objetivo es no presionar a estudiar esta carrera y que escojas a los 18 años una carrera, sino que conforme vas avanzando en la carrera, vas puliendo tus decisiones de sobre qué te quieres especializar, sobre qué quieres estudiar. Eso a mí me parece fantástico, fantástico, o sea, sería muchísimo más lógico que escogieras un área del conocimiento y aún así hay muy poca definición para que sepas si lo tuyo es área clínica o área industrial, o sea, no está tan fácil a los 18 años saber eso. Gente que, aunque estés cuatro años decidiendo tus áreas y tus especialidades, tal vez no estás, simplemente no estás en una edad de tu vida para decidir, es para tomar esas decisiones. Pero que tengas la flexibilidad para decir, me muevo tantito más para la izquierda, tantito más para la derecha, está fantástico. Entonces, eso está padre. Sin embargo, para el resto de la universidad, que no somos la academia, como somos las actividades extracurriculares, artísticas, deportivas, asociaciones estudiantiles, etcétera, es muy difícil planear cuando todos los alumnos pueden variar su horario cada seis semanas. Entonces, es muy difícil decidir a qué hora va a ser nuestra clase o que los alumnos puedan decidir comprometerse ir a una clase o no. Entonces, pues me pasaba que en este bloque están unos y luego el siguiente bloque otros ya tienen materias ahora. Y como a mi compañía llegan ya más avanzaditos en las carreras, me llega ya como la población más madura del TEC. También tienen menos posibilidades. Si vas en primer semestre de comunicación, bueno, o sea, las materias tienen nueve veces que se da cada materia. O sea, sabes, tienen muchos grupos de cada materia. Mientras que los que van en noveno semestre de ingeniería bioquímica, o sea, tienen una clase que solo un maestro la da y la da a esa hora y a esa hora la tienen que tomar. Claro, ya es difícil moverte. Entonces, con este nuevo, eso sí, en los últimos semestres se empezaba a tener compañías a medias. Ya me explayé en esta explicación, pero pues no importa, aquí estamos echando chisme. ¿Cuándo nos ha importado qué programa es este? Lo extraño es que te preocupe, güey, apenas llevamos siete minutos, estamos aludando. Ay, dijeros, este no es un tema que a nadie le importe, pero bueno. La cosa es que se hizo un plan con la academia de que todas las materias que se ofrezcan antes de las once de la mañana se tienen que ofrecer forzosamente después de las once de la mañana. De tal manera que todas las actividades de deportes, de equipos, de asociaciones estudiantiles y representativos, como es mi compañía, este, si todos terminamos clases a las once de la mañana garantizamos que los alumnos puedan ir y además cualquier clase que no hayan escogido antes de las once la puedan escoger después de las once. Ok. Entonces, lo cual estoy a favor, ¿no? O sea, estoy a favor de que eso sea, a favor de que tengamos a los alumnos, pero pues nada, yo pues... Dijera, dijera Homero Simpson, el comunismo es muy buena idea en teoría, en teoría. O sea, en el papel se ve súper lindo. No, y pues muchísimas compañías ya habían optado por estos horarios desde hace algunos, un par de años por la misma razón, simplemente al ser opcional yo no lo había optado por eso. Pero pues ese volvió un comportamiento natural que espero nos beneficie a todos y este, y hasta ahorita ha habido buena respuesta, ¿no? Y pues nada, dije, voy a aprovechar esto para cambiar un poco mis ciclos, mis horarios. Llevo apenas una semana y me pasó el primer día que como cuando vas al aeropuerto, o sea, es que eso que dices, el aeropuerto es una cosa muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Porque todos, es algo que todos hacemos. Es estresante. Todos hemos hecho. No todos, pero los que lo hemos hecho, lo vivimos bien. Bueno, no todos lo hemos hecho, pero yo, o sea, de los estreses más grandes del sueño y de no despertarte y que te deje es los vuelos. De hecho, yo muchísimos años decía, qué tonta la gente que los deja el vuelo. O sea, no puede ser, o sea, es totalmente evitable. Ya sabes, o sea, yo era así muy de, o sea, para que te deje un vuelo tiene que suceder muchas cosas. Hasta que me dejó, hasta que me dejó un vuelo. ¿Por qué te deje un vuelo? Por, güey, la verdad. O sea, a mí, por lo general, en ese tipo de vuelos me gusta desvelarme, desmañanarme para dormir todo el vuelo, ¿no? O sea, me gusta llegar muy cansado a vuelos largos. ¿A dónde ibas? O sea, y siempre era mi estrategia a Los Ángeles de trabajo. Ok. Y este, y entonces, desde que estudiaba en Canadá, me gustaban los vuelos muy temprano, muy desmadrugados. O sea, esto que dices, ya no quiero, yo tampoco ya lo quiero, la verdad. Pero en ese entonces, mi estrategia siempre era vuelos muy tempranos para dormir tres horas, llegar como zombie al aeropuerto. Y tuve muchos vuelos deliciosos, donde yo llegaba a la sala de espera, me dormía hasta que nos pasaban al avión y yo me sentaba, me ponía el cinturón de seguridad. A los 20 años. Pero ya con la reuma cuesta, Pepe, o sea. No, ya los aeropuertos son, o sea, podríamos hacer otro episodio entero a través de los aeropuertos. Este, pero, entonces, acabé, yo tenía que despertarme como cuatro y media de la mañana y acabé como a la una y media, dos, de empacar y de dejar todo listo. Y ya ha cambiado, o sea, ya ha cambiado yo para abrir los ojos y pedirle a los ojos. O sea, entonces, este, y me quedaba muy poca pila del teléfono. Porque, pues, la tuve despierta hasta tal hora y dije, híjole, con la pila, este, con tan poca pila, lo voy a tener que poner en modo avión mi teléfono para que cargue más rápido. Porque en modo avión, truco, si necesitas cargar a cien dos horas tu teléfono, una hora tu teléfono, ponlo en modo avión y es la manera en la que más rápido carga. Entonces, pongo mi teléfono en modo avión y procedo a dormir. Entonces, este, si sonó la alarma o no, nunca lo sabremos. No, no lo sabremos. Oye, a ver, digo, ya veremos si llegamos al tema de hoy, que ya no me acuerdo ni cuál es, pero fíjate que es muy interesante el tema de las alarmas. Y ha habido, a lo mejor tú te sabes más de estas que yo, seguramente, pero platiquemos algunas. Primero te cuento de mis épocas de levantarme temprano en la Facultad de Medicina. En medicina había semanas completas en las que había que dormir tres horas diarias. Eso, ¿no? O sea, era periodo de exámenes y el periodo de exámenes implicaba tres semanas antes que estabas diario, 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 estudiando, en mi caso, por la forma en la que funciona mi cuerpo, hasta las 12, 31 de la mañana y luego de las 3, 3 y media, 4 de la mañana, despertarme para seguir estudiando hasta llegar a clase de 7. Y entonces, pues, mucho era la estrategia de cómo lo voy a hacer para despertarme, ya sea a clase o a estudiar o lo que sea. Y entonces, pues, empiezas con alarmas muy fuertes que las pones aquí al lado y el problema de que si alejas la alarma, pues ya no la oyes, pero la alejas para tenerte que parar a apagarla y tal. Y luego por ahí, pues, han inventado aplicaciones de que tienes que resolver una ecuación matemática sencilla para entonces que se apague o este tipo de cosas. Yo llegué a usar una que le tomabas una foto a un código de barra. Ese era el que te quería decir. Me parece la mejor opción. Nunca la usé. De algo en tu casa. Ajá, ajá. No, así estoy aquí. Aquí tengo juegos de mesa. Se cuenta que agarré un juego de mesa y a ese le tomaba foto del código de barras y solo se apaga si ibas a ese lugar a sacarlo. Y lo escaneabas porque te podías poner el celular ahí al lado y que sonara la alarma, pero te tenías que desplazar a sacarle foto al código de barras del estudio, de la cocina, una catsup o algo, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal te funcionaba? Este, no, digo, la verdad es que lo usé de... De prueba. De chiste o de prueba, no me acuerdo. Este, o sea, yo nunca, por ejemplo, mi hermano, en la casa de mis papás, lo que era un cuarto de servicio lo hizo él su cuarto. Ajá. Para estar alejado de todos en la azotea. Ajá. Entonces, este, había veces que nosotros abajo escuchábamos la... O sea, mi papá a veces le iba al trabajo y desde la calle nos marcaba diciendo, escucho en la calle el despertador de Juan Pablo. Y estaba, tenía un despertador que iba creciendo así el volumen, ¿no? Y llegaba a su volumen máximo. Y el señor Getón. Y él seguía durmiendo. Lo curioso es que entrabas a su cuarto y hacías, Juan Pablo. Y se despertaba. Bueno, es que, a ver, déjame decirte otra cosa muy importante. Nuestro nombre está relacionado neurológicamente a un sistema de alarma tremendo. Esto, siempre que lo platico, siempre hago el disclaimer y por favor, en serio, no lo intenten en casa. Pero había aplicaciones y demás que te pueden despertar con una música que tú pongas o con una voz que tú pongas. Y cuando una persona está entre que está en coma o está obnubilada o tuvo un accidente serio y trae un golpe en la cabeza. O sea, tú estás hablando de una situación seria, ¿no? De que se te está yendo el avión, ¿no? O sea, es una cosa médica seria. Es muy importante preguntar cómo se llama la persona. Porque tú le dices, Rafael, despierta. Rafael. Y eso, el hecho de que te hablen por tu nombre, activa un sistema de alarma tremendo. Entonces, alguna vez lo hice. Es una cosa espantosa. Entonces, grabé, Rafael, despierta. Rafael, despierta. Rafael, despierta. Entonces, empieza a sonar. Y sí, es una cosa de... Pero despiertas en... Despiertas en modo alarma. Como si estuviera sonando la alarma así. Me quedo así. Entonces, es complicado. Entonces, normalmente el que está al lado te dice, mi amor. Este, 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 lo que sea, ¿no? Te hablan diferente. Pero el nombre es una cosa que activa el sistema de alarma tremendamente. Entonces, llegaba así, Juan Pablo. Y, ¿qué? Tu alarma, cabrón. Y despertaba, ¿no? Tu alarma, ¿no? Y él la apagaba y así. Ajá. Este, pero yo nunca he sido de eso. O sea, yo, yo me siento muy afortunado. Porque no soy de sueño pesado. En el sentido de que despertarme no es difícil. Ajá. Pero, yo puedo regresar a dormir. O sea, yo puedo pasar. O sea, tú me puedes despertar. Preguntarme que te dé un teléfono. Que te resuelva una ecuación matemática. Que me pare. Que te den las llaves para irnos a qué. Regresar a la cama y volver a un sueño profundo inmediato. Ay, no me digas qué cosa. O sea, creo que en ese sentido soy muy afortunado. Porque, este, mucha gente se le espanta el sueño. A mí se me espanta el sueño. No. Pero mi sueño es, o sea, se espanta con la cosa más básica del universo. Entonces, de repente, abro los ojos, voy al baño, regreso y es como, ya desperté. Pero, ya desperté. Ya desperté. O sea, ya no hay poder humano que me haga volverme a quedar dormido. Me pasa mucho, ¿no? Que es como de, ay, me encantaría poder sacar a pasear al perro. Para que, pues, el perro ya dice, ya, oye, ya es mi hora. Regresar y echarme 20 minutitos más, un coyotito ahí, 40. No hay manera. O sea, apenas voy poniéndome un calcetín y digo, ya, o sea, ya desperté. Y ahora, antes de irme a Europa, lo he platicado aquí, lo comentamos en nuestro evento, que además nos fue súper bien y estuvo muy lindo y la gente estuvo muy contenta. Ahora sí no es, este, no es como en el episodio pasado que nos estábamos imaginando que nos fue muy bien. Es que en el episodio pasado éramos videntes, éramos, este, Mónica Vidente. Ajá. Y sabíamos que nos iba a ir muy bien. Ahora ya es un tema de crónica e historia. Nos fue muy bien, estuvo padrísimo. Este, pero lo comenté, ¿no? Antes de irme a Europa, no fue el jet lag del viaje. Empecé a dormir tres horas de que algo me despertaba y ya estaba yo. O sea, pero es que abro los ojos y ya estoy despierto. Entonces, también tiene una cosa muy padre. Te despiertas rápido, te activas, estás listo. Manejas rápido. Pero también tiene una cosa horrible que es que tres horas, pero yo he dormido tres horas y ya estaba yo en insomnio total. Sí, a mí eso es lo que me encantaría, que en cuanto me despierte, bien o mal, ¿no? Ya me despierte. Sí. Y sí me toma a mí un proceso, este, despertar. Lo que sí es que, por ejemplo, yo así me tomo a las seis de la tarde una coca sin azúcar, un vasito de coca sin azúcar y ya no duermo hasta las tres de la mañana. O sea. Claro, claro. Soy muy sensible al café. Y yo en la facultad de medicina me di cuenta de que el café no me despertaba y me producía gastritis. O sea, hacíamos nuestras reuniones de estudio, preparaban café cargado y yo igual una de la mañana decía, perdón, yo ya no puedo, me voy a dormir, tal. Y me había tomado una, dos tazas de café, tres tazas de café o las que hayan sido. Y en la noche con reflujo, gastritis, pero jetón, porque yo entre las doce, una para adelante no hay manera. Y ya hoy en día que estoy más viejito, desde las diez yo ya no carburo. Entonces, pero bueno, fíjate que una de las alarmas más interesantes que he tenido, todavía existe la app, si les interesa, se llama Sleep Cycle. Ajá. Este, yo la usé muchos años para medir mi sueño. Ahora, cuando me interesa medir esas cosas uso el Apple Watch, pero lo uso poco para dormir porque me incomoda dormir con él. Y luego, ya que no lo cargaste mientras dormías, empiezas en el dilema de todo el día de en qué momento lo cargo. Ajá. Y que al día siguiente sea el mismo momento, eso es una cosa complicada. Pero el Sleep Cycle, tú agarrabas el teléfono conectado así a su cable de corriente porque carga, abrías la app y lo ponías boca abajo en el colchón, abajo de las sábanas. Del colchón. Contra tu colchón. Ajá. Y luego ya la de cajón la quitabas, ponías el teléfono y volvías a poner la sábana de cajón y así al lado de tu almohada. Y entonces, en teoría, no sé qué tan cierto era todo esto. Este, porque esa arma para mí no era la parte fantástica. Tú le ponías entre qué, a qué hora te tenías que despertar a más tardar. O sea, a más tardar, yo me tengo que despertar a las 7. Ajá. Entonces, lo que en teoría hacía esto es que media tus ciclos de sueño, porque en teoría todos tenemos ciclos de sueño, que pueden ser de hora y media, de dos horas, ¿no? Entonces, va midiendo como cuánto te va semidespertando durante la noche. Y calcula cuál es el último punto de sueño ligero que tienes antes de tu hora máxima de despertar. ¿Y tienes idea de cuáles variables medía? Yo supongo que no, pero... El puro movimiento... O sea, en ese entonces, lo único que podía medir era el movimiento del colchón. O sea, en teoría usaba el... ¿El colchón? El movimiento del colchón. Los movimientos del colchón. Entonces, cuando estaba... Se movía poco el colchón, pues es que estabas profundamente dormido. Y si se movía mucho el colchón, yo creo que era la única variable que podía medir. Si acaso, con el micrófono... Es que es lo que te iba a decir. El micrófono, a lo mejor el tema del sonido de la respiración, alguna cosa por ahí. O sea, porque... A ver, digo, ahorita estamos platicando del sueño. Efectivamente, el sueño tiene etapas, ¿no? Y entonces pasas de un sueño ligero, un sueño medio, un sueño profundo. Es extremadamente conocido el dato de que cuando las personas duermen y sueñan, cuando están soñando algo, se mueven los ojos porque estás volteando a ver las cosas que estás viendo del otro lado. Y entonces eso se conoce como movimiento ocular rápido o fase mor o, por sus siglas en inglés, la fase rem. Cuando estás en fase rem o en fase mor, estás soñando del otro lado, el cerebro está casi, casi mentalmente despierto del otro lado, pero los músculos están completamente desconectados en el cuerpo y disminuye mucho temperatura, la cantidad de veces que respiras, la frecuencia cardíaca, o sea, te medio mueres, ¿no? Este, en las clínicas de sueño puedes ir y medir tu sueño cuando un doctor así lo indica y entonces pasas una noche en la clínica de sueño. Entonces llegas y hay una habitación y te ponen un gorrito con electrodos para medir el electroencefalograma, el electrocardiograma, hay cámaras por todos lados, pero tratan de que la habitación se vea como habitación. Esa es la intención. Llegas y te jeteas y está el técnico del otro lado viendo cómo duermes tú mientras él trabaja. Es una cosa interesantísima. Y entonces pues ya haces un estudio completo donde ves las cámaras y ves cuánto se movió la persona, ves el electroencefalograma y ves si el cerebro estaba despierto, dormido, muy despierto, con una convulsión o no, ves el electrocardiograma y ves cómo baja la frecuencia cardíaca. O sea, no es una cosa sencilla, pero pues debes de tomar dos, tres variables y entonces la máquina medianamente dice para mí que ya está medio despierto y ya te da un codazo y entonces te despierta. Sí, pues el Apple Watch trata de igual de medir. Obviamente no te mide así de bien. Claro. Pero pues te da una idea. Pero bueno, estoy hablando yo de esa app como del 2010 al 2012, yo creo. ¿Se llamaba cómo? Era así una sleep cycle. Ok. Como ciclo de sueño. Pero independientemente si te medía bien eso o no, tenía un despertador precioso. Porque haz de cuenta que si tú le ponías este, como era en teoría de acuerdo a tu ciclo, no era siempre el mismo, la misma hora la que empezaba a despertarte. ¿No? Si tú le ponías a más tardar a las 7 me tengo que despertar. Había días que empezaba a despertarte a las 6.40, había días que empezaba a 6.20, había días que empezaba este 6.30. Sí. Y entonces empezaba a vibrar la cama. Empezaba a vibrar así poquito, así. Y luego empezaba a vibrar más rudo. Y tú le podías hacer snus pegándole al colchón dos veces, donde estuvieras en la cama. Como si te estuvieran haciendo, como si estuvieras en lucha grecorromana, así. Y ya, ahí muere. Entonces le pegabas así dos veces al colchón. Y si podía, si había tiempo de snus, te dejaba snus. Después de las 7 ya no había snus. O sea, tú le podías así azotar tus manos contra el colchón con todas tus ganas. Y además como estaba abajo de la sábana de cajón, pues había que sacarlo. Había que como que medio deshacer la cama, ¿no? Para poder sacar el teléfono. Y usé ese despertador mucho tiempo. Y pues fuera de eso usé mucho tiempo, obviamente, el despertador así normalito del teléfono. Y lo que me ha funcionado últimamente es un Alexa Echo que tengo ahí desde hace muchos, muchos años. Que tiene pantallita. Te pone la hora. Este, ya es el único Alexa que realmente tengo en mi casa, ¿no? Y a todo lo demás es Siri. Mi celular y mi reloj se dejan cargando en el baño, ¿no? Entonces, más allá de por la alarma, para mí es no agarrar el celular inmediatamente despertando. Claro. Sí. Este, porque eso sí, mucho tiempo, o sea, eso sí, sé que es mi coco, o sea, sé que yo puedo despertar, agarrar el celular. Y eso, fíjate que sí me desperta, o sea, eso sí hacía que no me volviera a dormir. Pero era que me quedara en la cama otra vez dos horas, ¿no? O sea. Ok. Entonces, este, sí, sin duda, sin duda el Alexa, en días como este, pongo muchas alarmas. Entonces, se hace cuenta que me tenía que parar, pues sí, seis y media, era lo más tarde que me podía levantar. Este, porque dejé todo listo. No sé si hablamos de esto ya fuera del aire o en el aire. No, no, lo hablamos fuera del aire, te lo pregunté. Ah, bueno. Y ahorita lo voy a comentar yo de nuevo. Y ahorita lo vamos a hacer. Entonces, este, dejé todo, me bañé en la noche, dejé mi ropa lista, el perro, este, o te lo durmió en la pensión de domingo a lunes para, para despreocuparme de él en la mañana. Y no estar que sí ya hizo, que sí ya desayunó, que sí no sé qué. Y no agregarle otra media hora de rutina antes de poder salir de la casa. Entonces, literal, y mi plan fue pasar por mi café a Starbucks en un drive-thru, ¿no? Entonces, este, pues literal me paré, me vestí, me hice así y salí, ¿no? O sea, en menos de 15 minutos. Este, y entonces puse alarma a las seis y media, a las seis y cuarto y a las seis. Este, y por lo general esas alarmas me sirven. Y cuando, cuando la alarma es una mera sugerencia, por ejemplo, hoy, hoy puse mi alarma a las siete y media de la mañana, pero realmente tenía hasta las nueve. Porque podía ser a las diez y ayer me desvelé, vinieron mis papás a jugar y me quedé platicando con mi hermano hasta la una y media, dos de la mañana. Ni modo, se desveló. Oye, un día habría que invitar a tu hermano a platicar de los Fifas, se me ocurrió ahorita. No, y fíjate que platico mucho con mi hermano de los Fifas, es muy interesante, este, estaría interesante. Bien. Estaría interesante porque, bueno, lo armamos. Este, pero nos quedamos platicando justamente de esos temas, estábamos hablando, le platiqué en nuestro episodio de Grindr contra Tinder, ¿no? De las diferencias, este, de, de las citas entre los homosexuales y los heterosexuales, bueno, entre los gays específicamente y las parejas heterosexuales. Este tema que hemos discutido tú y yo aquí al aire y fuera del área ampliamente. Sí. Este, entonces estábamos tocando ese tema, se puso muy buena la chorcha. Eh, y me terminé parando como ocho y media, casi nueve, ¿no? Entonces ahí, este, esos despertadores, sugerencia, pues lo pongo siete y media y hay veces que siete y media digo, sí, 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 se va a hacer, me voy a parar. Y hay veces que digo, no, me voy a seguir porque puedo, cosa que, pues no, no siempre es una opción. Pero, pues sí mi intención, o sea, aparte de, de, de las cosas que me entusiasman con estos horarios, es que ahora que doy clase tan temprano no me parte el día. Porque antes había, o sea, cuatro veces a la semana, pues mis tardes, noches estaban bloqueadas de alguna manera, ¿no? Porque aunque doy clase de tres a seis, pues sales a la una y media a dos, o regresas a las siete y media a ocho. Sí. Este, y pues se te fue el día, ¿no? O sea, y para, pues, y eso, pues si yo me paraba a las ocho, hacía mi rutina de mañana de ocho a once, y pues te quedan dos horitas ahí de algo antes de que a la una y ya te tienes que alistar para salir. Comer era un problema, o sea, aparte de mis malos hábitos alimenticios era, o sea, la una y media que me tengo que ir. No tengo hambre, manejo hora y media, luego doy de tres a seis clases, salgo, o sea, es un tema, ¿no? O salgo a la una y llego al teca a comer, o sea, comer era un problema, ¿no? Este, y ahora no lo es, ¿no? Porque puedo desayunar antes de irme. Este, y el regreso, eso sí es una delicia, porque a las once todavía está abierto el segundo piso hacia la Ciudad de México. O sea, en vez de dirección norte está todavía dirección sur. Y agarras el último periodo. Pero ya no hay tráfico. Y ya no hay tanto tráfico, ¿no? Y entonces hice cuarenta minutos de regreso el lunes, cosa que fue... Maravilloso. Maravilloso. Entonces yo a las once cuarenta ya había cumplido con mi clase. Es que bueno, o sea, digo, yo no sé, se me hace que ni tú lo has leído ni yo lo he leído, pero le hemos echado tierra nomás por el título toda la vida. Pero es que es la gracia del club de las cinco de la mañana, ¿no? O sea... No, sí he leído el libro del club de las cinco de la mañana. Ah, ¿sí? Cosa que me sorprendió. Me sorprendió su estructura. Yo no me imaginaba que iba a ser una... un cuento. Fíjate que... Yo pensé que era un... Sí, sí, como hábitos atómicos o como... Ajá, ajá. Este, yo pensé que era un... Pero no, es como un cuento. Yo nunca lo he leído, no tengo idea. No he estado en mis aplicaciones. Donde gente con diferentes problemas... Y no me acuerdo si hasta tenía un componente como de magia. Así había como un hechicero o una cosa así. ¿En serio? Este, porque fue de los primeros que leí así way back then, así en el 2014, ¿no? Ok. Este... Que dije, ¿qué es esto, no? Y después leí otro que se llama La Mañana Milagrosa, Morning Miracle. Ok. Que también en resumen es así de párense a las cuatro de la mañana y su vida es una fantástica. Ajá. Este, y claro, claro, por supuesto que hay una cosa de que el mundo te rinde. Claro. Pero todas implican dormirse a las ocho de la mañana, a las ocho de la noche. O sea, ambos libros concluyen... Bueno, el de La Mañana Milagrosa concluye que dormir es para cuando estés muerto y para la gente huevona. ¿En serio? O sea, eso es... Sí, 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 así de yo duermo cuatro horas cada noche y todo bien. O sea, es así como... No, 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 no. ¿No? Lo tengo en mis pendientes, pero no es un libro que quisiera yo comprarme en físico y llevar, no, 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 no. Pero no me lo he encontrado en las aplicaciones que uso, este, en audiolibro y entonces no lo he revisado. Pero, pero qué bueno que tú sí, porque entonces, pues, podemos hablar con un poquito más de conocimiento de causa, aunque no necesariamente necesitemos nosotros eso para opinar sobre nuestros temas. Y yo insisto que deberíamos de tener aquí la rola de PPC Disculpa, que nos la preste desaforados, que nunca ha llegado por acá. Pero, pero esto que me dices es importante. Primero, no sabía que esa era su estructura. Y segundo, dormir menos de cinco horas requiere atención psiquiátrica, sí o sí. Punto. Dormir entre cinco horas y seis horas y media no está padre. Tensa el sistema, incrementa el cortisol, te sube la presión arterial. No está padre. Eso no es bueno. Y, y además, muchas personas tienen diferentes ritmos biológicos y hay personas que necesitan nueve horas de sueño, porque así su cuerpo lo necesita. Y nadie tiene por qué venir a decirles que no, tienen que dormir siete o seis o cinco o cuatro o tres o dos. Pero lo que sí es cierto, es que si te paras temprano, de repente dices, son diez de la mañana y ya acabé. Tengo el resto de la existencia para mí, para mi ser, para hacer lo que yo quiero. Es una maravilla. O sea, yo, yo solo creo que, este, que, por un lado, hay una, está el nine to five que llaman los gringos, nosotros le llamamos Godín, que son gente que trabaja en oficinas de ocho o nueve de la mañana a seis o siete de la tarde, ¿no? A las cinco. Es muy raro en México que alguien salga a las cinco realmente. Sí. Este, y me queda claro que para gente que vive en un entorno donde todo el entorno, todo su entorno social, cultural, laboral, este, sucede ahí, hace mucho sentido. Sin duda. Sin duda. O sea, sin duda. El problema es que no todos trabajamos así. O sea, además de que todos tenemos, este, diferentes perfiles cronológicos, este, es decir, no todos somos personas. Eso de, yo soy una morning person o no. O sea, soy persona de la mañana, soy persona de la noche, lo hemos hablado hasta el cansancio. De hecho, uno de los mejores libros del sueño, que se llama ¿Por qué dormimos? Habla amplio y tendido de, de estas tipologías. Este, pero también tiene que ver con que yo no, o sea, o tal vez si ahorita me reestructuro, pero pues toda mi, mi, mi vida laboral de los últimos veinte años. Sí, ha sido nocturna. Este, es nocturna, ¿no? O sea, trabajo en las noches. Mis funciones acababan a las once y media de la noche. Este, entonces, pues mi trabajo no, no era necesariamente algo así y he acostumbrado mi cuerpo durante décadas a estos ciclos de sueño. Bueno, entonces, este, por eso creo que, que, que no podemos decir que toda persona que se levante a las cinco de la mañana, este, va a ser más exitosa o mejor persona, ¿no? O sea, creo que lo que siempre hemos tratado de defender es que no trates de calificarte o calificar a los demás como mejores o peores personas porque tengan este tipo de hábitos o no. A lo que sí hemos invitado en este programa es a la exploración. O sea, creo que puedes descubrir que este es algo que sí te funciona a ti, como seguramente los autores de estos dos libros descubrieron en algún punto que esto sí era lo que les transformaba la vida. Y ambos, ambos libros evidentemente hablan de algo que, que totalmente suscribo, que es la rutina de mañana. O sea, estructurar la rutina de mañana. De hecho, La Mañana Milagrosa habla específicamente de una rutina muy específica. Ok. De, de rutina de mañana, que también no suscribo al hecho de que todos deberíamos hacer exactamente esa rutina. Pero lo que propones así de, a ver, en una hora podrías caminar 20 minutos, meditar 5, desayunar en 10, leer 5 y escribir 5, ¿no? O sea, como que te estructura una hora en así de... Ok. ¿No? De nuevo, el comunismo es una buena idea en teoría. O sea, en teoría, o sea... Sí, sí, sí. No, claro, pero no es cierto. Uno no puede caminar 20 minutos en 20 minutos. Uno no puede meditar 5 minutos en 5 minutos. Y uno no puede desayunar 10 minutos en 10 minutos. Eso no es real. Entonces te dice como, yo te sugiero que hagas una rutina de 2 horas. Vaya, yo hago una rutina de 3 horas. La rutina a la que más en el último año y medio he disfrutado más y he visto los mejores beneficios, es una rutina de 3 horas. Que consiste en exclusivamente, exclusivamente, pararme, pararme de la cama y ponerme una chamarra. Ni siquiera cambiarme y ponerme... No. Chamarra y tenis. De esos son 15 minutos. ¿De qué? No tengo idea. ¿Por qué toma 15 minutos algo que seguramente he hecho en 14 segundos cuando voy tarde? Claro, sí, claro, claro. No, pero me toma 15 minutos hacer eso. Luego, ir a 5 cuadras de aquí por un café al parque y regresar a mi casa, incluyendo que el perro haga del baño. Es media hora. Cuando yo podría ir y venir en 15. ¿Por qué me tomo media hora? Porque a ese ritmo, o sea, así voy. A esa hora. Es lo que te digo, sí, 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 sí. Luego hago media hora de cardio y 10 minutos de meditación, que en teoría son 40 minutos. No es cierto. No, es hora y media, sí, sí. Es lo que te digo. Meditar 5 minutos no lleva 5 minutos, lleva como 20. Bueno, que quito el tapete, paso al baño, y luego de desayunar, cama, bañarme y demás, es otra hora. Entonces esas 3 horas, 45 minutos más o menos, pero todo eso, para mí hacerlo bien, son 3 horas de pararme, sacar al perro, hacer 40 minutos de ejercicio y desayunar, y bañarme. Y la parte del desayuno son 10 minutos porque desayuno demasiado rápido. O sea, entonces, este, ¿por qué me toma 3 horas? No sé, no sé. En esas 3 horas alguien podría escribir 2 libros seguramente, que bueno. Este, pero creo que si alguien de verdad está completamente en ceros, sí es un libro que cuando lo leí me motivó a experimentar con la rutina milagrosa, ¿no? Con la mañana milagrosa, y me metió en un tren en su momento de empezar a explorar una rutina. Es decir, a ver, esto de así de journaling no va a pasar. No va a pasar. ¿No? Esto de leer tampoco me gusta el audiolibro, y escucho el audiolibro mientras salgo a caminar, y mientras, o sea, entonces, check leer y salir a caminar. Y, pero bueno, ¿qué tal que le meto 15 minutos de esta otra cosa? ¿Y qué tal que en vez de a las 4 de la mañana lo hago a las 8? ¿Y qué tal que, no? Y lo que sí siempre recomendaré, y te aseguro que esa persona que escribió el libro de su mañana milagrosa, que tal vez lo hizo 3 años y decidió después de 3 años de... Sí, sí, sí. De buenos hábitos que me libró. Un día dejó de leer, o leía 3 horas, porque era su parte favorita de su mañana. O, ¿no? O sea, porque no todo... Es como yo con las agendas físicas. O sea, pues, hay veces que la agenda física para mí es lo que necesito y la mejor solución. Y nada, y el 60% del año pasado lo llevé en una agenda digital, aún teniendo las agendas que yo produje, diseñé a mi gusto. O sea, diseñé total y absolutamente a mi gusto y necesidad, ¿no? Sí. Y aún así, de repente, no era la herramienta. Y ahorita se me antojó otra vez regresar a la agenda física, me pedí una, etcétera. Entonces, creo que este tema de pararse temprano implica la rutina de noche, pero esa me cuesta mucho trabajo. No me cuesta trabajo ejecutarla. Soy bueno ejecutando un plan y una rutina. Hasta eso me he convertido en eso. Pero, pues, toco la cama a las 11. Hay veces que a las 11 tengo todo apagado, todo puesto. Este, me tomé un té, melatonina. Tengo música plinky plinky. Este, o sea, hay la banda por todo mi cuarto. O sea... Y no voy a... Hice barrido mental. O sea, todo, todo lo que uno puede hacer y decir. Dejé de ver pantallas una hora antes. O sea, los juegos de mesa me han dado un motivo de dejar de ver pantallas horas antes de dormir. Este, lo cual agradezco. Y no más, no caigo dormido hasta las 12 y media a una, ¿no? O sea, pasa. Entonces, este, pues bueno. La idea de compartir todas estas historias y experiencias no es... A ver, nada más hay un tema técnico. Dos cosas. La primera es, lo que te dicen los expertos de las clínicas de sueño es, en la medida en la que te acostumbras a pararte a una misma hora, pues eso impacta en a qué hora te duermes. O sea, entonces ahorita llevas una semanita y tal, pero de repente de estarme parando 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana. O sea, hay un momento que ya uno dice a las 10, oye, ya no puedo. Que por ejemplo, ahorita, ahorita estamos nosotros grabando fuera de horario. Normalmente grabamos en las mañanas y... Por eso mi iluminación de esta hora está muy mala. Una disculpita, ¿eh? Está medio curiosa, pero estamos grabando hacia la noche y yo ahorita ya empiezo a sentir como... Como mi energía no es igual, ¿no? Entonces ya empiezo a medio abastecer y tal. Pero eso, lo primero te diría yo, gran recomendación siempre que te dicen quieres mejorar estos temas de insomnio, párate temprano. Párate temprano, fórzate a pararte temprano. Y va a ser mucho más sencillo que naturalmente te duermas en la noche. La mayoría de las personas que yo he atendido, que son más o menos gente, pues ya sabes, de la zona urbana y tal, y más o menos como tú y como yo. Pues algo que me dicen es que, ay, es que no tengo tiempo para mí, ¿no? Este tiempo para descansar, para ver estupideces, para ver una serie. Eso se empieza por ahí de las 10 y media, 11 de la noche. Empieza ahí como que arranca mi tiempo para mí. Y entonces cuando me pongo a ver redes sociales, cuando me pongo a ver la tele, cuando me pongo a leer, cuando me pongo a pensar, cuando me pongo a... Y ese es el otro punto terrible, ¿no? Hay que encontrar tiempo para mí en otro momento. O sea, hacerlo en la medida de las posibilidades. Porque pues mucho es como ya, ahorita que ya nos están jodiendo, que ya nos está sonando el teléfono. Pues ahí me empiezo a dar ese tiempo para mí, para relajarme. Y lo entiendo, pero en términos técnicos, ¿no? Sí, hay gente que a las 8 de la noche, de entrada, sigue full on trabajando. Correcto. O sea, aunque esté en su casa. Sí. O sea, hay gente que sigue, es oficial que a las 8 de la noche sigue trabajando su trabajo que acabó a las 6. Hay gente, y pues mucha gente que, pues también la vida, una vida social leve. No te estoy hablando de antros, pedas y desmañanadas. Te estoy hablando de ir a cenar, ¿no? Es correcto. O sea, a ti te gusta que las cenas acaben a las 8 y 9 de la noche, pero por lo general hay alguien que sale... Oye, cuando ya es reventón, cabrón. Pero la razón por la que el teatro empieza 8 y media, como muy temprano, entre semana, 9 cuando nos dejan, es porque sabemos que nada más alguien salir del trabajo, ir por otro alguien, y luego llegar a este lugar... Sí, sí, ya te dio la noche a noche. No puedes ser antes, ¿no? Y pues sales, y eso, y no pasaste a cenar antes, entonces sales a las 11 y media, 12 de tu actividad... A cenar... A cenar, y ya, ya... No, acabas de cenar, y luego regresas a la casa. Todo eso mal, todavía en el cine, el cine como sea, te deja cenar en el cine, ¿no? Que es un robo, o sea, fuimos ayer a ver Mean Girls, y de un combo... Bueno, o sea, siempre lo hemos pagado, no sé por qué ayer nos brincó, andamos más pobres, yo creo. Este... No, nos dolió el codo porque vimos una promoción afuera que decía que el combo eran 169, y entonces adentro lo pedimos, y fueron 280, y le hicimos epale, y nos dijeron... Ah, no, es que eso era en la app, ¿no? Tenías que haberlo pedido en la app. Y ya era como, ya habíamos, estábamos pagando ya, es fácil de ya, ni modo, pero... Sí le dije, me choca... Ahorita estuvo bien porque venimos a cenar al... Yo planeé que iba a cenar en el cine, ¿no? Y de hecho hasta hice muy bien mis alimentos de todo el día para romper la dieta en cine. Pero también le digo, mira, romper la dieta y gastarme 280 pesos, prefiero hacerlo en el Chili's, o sea... Y no una baggie y unas palomitas, o sea... Entonces, este... Pero bueno, creo que tenemos que explorar, tenemos que perdonarnos... Este... Creo que cada vez que alguno de nosotros, porque yo también lo he hecho, decimos, mira, mi rutina mañana está maravillosa porque A, B o C... Es porque estamos en ese punto donde está bueno, o sea... Y habrá un momento en el que no... Donde nos está saliendo, donde nos ajusta, y más adelante no. Y que entendamos que eso es parte de lo que todos tenemos que explorar. Por eso hay mucha gente que ha rendido muchísimo provecho del club de las 5 de la mañana, y de la mañana milagrosa, y de todas estas cosas. Porque pues mucha gente estaba en un proceso de exploración, o nunca había hecho un proceso de exploración de rutina de mañana. Creía que se le iba a dar mágicamente de una manera o de la otra, o copió la de alguien más. Había una app que tenía de rutinas de mañana, que te dejaba copiar rutinas de mañana de gente exitosa. Entonces estaba, la rutina de mañana de Beyoncé, la rutina de mañana de Barack Obama, la rutina de mañana de Oprah, la rutina... Sí, pero Oprah tiene una niñera para cada perro que tiene. Sí, yo una vez con algún jefe, que no voy a decir cómo se llamaba, pero le diremos a Alejandro, porque así se llama. Exacto. Y si eres asiduo, paguroideas, ¿sabes de todos los alejandros de la ciudad a cuál nos referirás? Ajá. Este... Y como que un día yo le... Bueno, dos cosas me pasaron. Una vez que una coreógrafa le dije, tenemos que empezar audiciones a las ocho de la mañana, y me dijo, yo llego a las nueve como muy temprano. Este... Y en ese momento la juzgué. Hoy le aplaudo. Totalmente. Pero en ese momento, que ya tiene muchos años, eso tiene casi diez años, dije así de, ¿cómo, no? Este, yo que no tenía la camisa... Yo tenía la camisa bien puesta, pero era de fuerza. Este... Decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues a esa hora tenemos que empezar, porque tenemos gringos aquí haciendo audiciones, y no podemos estarlos esperando, y no. Pero ella, ella como que era así de, yo tengo tres perros, tengo que sacarlos, tengo que no sé qué, tengo que desayunar, tengo que estirar, tengo que ir al gimnasio, porque pues era una bailarina muy reconocida en México. Este... Muy importante. Sí, y además digo, aquí en México que somos muy dados a dar explicaciones, ¿no? Pero en realidad tú puedes decir, porque se me antoja. O sea, así trabajo yo, soy un profesional, y tú me estás contratando porque algo te interesa. O sea, yo... Entonces yo, pues tenemos que empezar a las ocho, y pues a las nueve te incorporas. Y dijo, ok. Y yo la juzgué muchísimo. Ahora, con más madurez, digo, es que eso es lo correcto. Este... Y que gire el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y si no te funciona, pues no te funciona. Pues no te funciona. Pero bueno... Oye, yo iba a decir otra cosa, ¿no? Que es el tema de las pastillas para dormir. O sea, evidentemente, uno de los trastornos mentales más comunes en el planeta Tierra se llama insomnio. Y los doctores algo vendemos para dormir siempre, aparte de la melatonina y demás. Este... Y algo que se juzga mucho en nuestros días es esta cosa de... Para todo hay pastillas. Y quieren andar empastillando gente. Y yo, en particular, yo soy un psiquiatra muy particular, que siempre les dice... Yo no te quiero dar pastillas para dormir. Mamá, termina tu chamba. A la hora que debes de terminar tu chamba, haz un ejercicio ligero, cena suavecito, para que a las 10 de la noche ya esté... Y duerme bien. Si tú haces lo que a ti te toca, duerme bien. No, pues es que no puedo. Pues por eso te estoy recetando pastillas para dormir, porque no puedes. Porque este es otro punto importante. O sea, ciertamente, sí, la vida es muy compleja y todos estamos inmersos en esto. Pero la rutina urbana, grandes ciudades, nos intoxica, nos hace daño. Y ya lo hemos comentado por aquí de pasadita, pero a ver si un día le dedicamos completo. Esta idea de que la tecnología es para el servicio del ser humano y nos ata más y más y más y más. Y mientras más capacidad tecnológica tenemos, más tenemos que estar trabajando a deshoras y haciendo... Porque antes, pues salías de la oficina, ya no había luz y hazle como quieras, pero ahorita es imposible. Entonces, nada más lo que sí es, si tienen que, por favor, vayan a consulta con su psiquiatra y tomen algún medicamento. Y si pueden, no tomen medicamento corrigiendo sus hábitos de sueño en la medida de las posibilidades. Pero, pero, pues es que es una cosa complicada nuestras distancias, nuestros horarios, nuestras necesidades. O sea, es, es, se complica por muchos lados. Nada más eso, eso quería decir, y la otra cosa que quería decir es que no terminaste, casi terminaste, y creo que todos lo entendimos, pero no terminaste de decirnos cómo perdiste el vuelo. O sea, dijiste... Ah, bueno, ahí voy. Este, termino esto de esa persona. Entonces, en esa empresa una vez, este, mi jefe me dijo, es que, no, pues es que tienes que, que usar mejor tus tiempos y no sé qué, ¿no? Cuando le decís que no me da tiempo, le decía, estoy demasiadas horas aquí, ¿no? Y me agarró en mis cinco minutos de, de este... Sí, sí. De contestarle al jefe. No, y es así, o sea, y fue así de que, pues es que, es más fácil, créeme que es más fácil cuando tú tienes que hacer tu súper, cuando tú no tienes que lavarte tu ropa, cuando tú no tienes que prepararte tu desayuno, ¿no? Sí, sí, organizar tus tiempos. No, una vez le dije, es que tú todas las horas que manejas, vas en el WhatsApp, vas trabajando, está padrísimo. Yo no puedo manejar e ir trabajando al mismo tiempo, yo no puedo. Me mato. O sea, o por lo menos me arriesgo a matarme porque yo soy el que va manejando también. Exacto, exacto. Entonces, no te puedo contestar siempre al WhatsApp porque voy manejando, ¿no? O una vez se acuerda mucho de eso y le da mucha risa, ¿no? Porque así, digo, ya tenemos una buena relación, entonces había momentos donde no... Pero una vez estaba fregando como a las diez de la noche. Y yo me acuerdo que estaba viendo la tele y estaba fregando, fregando, fregando. Conté esta anécdota el sábado, ¿no? Sí. Y le dije, le contesté, no puedo, estoy cogiendo. Sí, es como de ya, güey, ¿no? O sea, déjame en paz. Y entonces ya como que se moría de la risa y me dijo, bueno, cuando acabes, no sé qué, final feliz, ¿no? Que sé qué me puse. Ay, qué maravilloso. Te decía un final feliz o una cosa así. O sea, como que agarro el... Que es un chiste y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y al día siguiente le dije, es que tú hablas como suponiendo que de verdad no es... ¿Qué tal que estoy cogiendo? ¿No? Exacto, sí, sí. No, me empiezas a exigir de una manera que te conteste como si no pudiera yo estar en una... O sea, ¿qué tal que estoy en el teatro cogiendo? ¿En el teatro? ¿No? Este, donde todos nos quejamos de toda la gente que está en la función mensajeando y así. Pero tú quieres que yo sea ese espectador. Porque tenemos... Mi trabajo exige que vea mucho teatro. Y además en eso, ¿no? Entonces evidentemente entendió el mensaje y me dijo, no, pues si no puedes me contestas, no puedo. Y yo entiendo. Ajá, pero... Más o menos. Más o menos, más o menos. Este, pero bueno, esa vez del vuelo, lo que además pasó es que obviamente me empezaron a hablar así de, ¿cómo vas? ¿No? O sea, empezaron los whatsapps de cómo vas y luego las llamadas y mi teléfono en modo avión. Sí, viajaban todos juntos entonces. Sí, viajábamos juntos a Los Ángeles. Y esa sensación de que sabe... O sea, cuando te vas a dormir dices, híjole, vas a sonar al despertador a las cuatro y me. Me mentalizo a que vas a sonar al despertador y me tengo que parar en ese momento. Y de repente, así, despiertas descansadísimo. Así de, ¡ay, qué bien dormido! Pero de eso que despiertas y dices, chale. Eso no fue lo que dije, pero no voy a decir la cosería que dije, ¿no? Pero dices, híjole, diantres, dije. Diantres. ¿No? ¿No quieres ni ver qué hora es? No, 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 no. ¿Por qué era tan tarde que ni siquiera fue un... ¡Ey! No, 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 no. No, 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 no. No, todo está perdido. Sí, 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 o sea. Ya era como de, güey, tranquilo, y ya, esto ya pasó, o sea. Entonces, así, me asomo al despertador y eran ocho y media de la mañana. El vuelvo a las siete, haz de cuenta, ¿no? Y fue así de... O sea, ni siquiera es así de pararse de... ¿No? No. Fue así de... Ok. Ok. Voy a agarrar mi celular y ver qué pasa. O sea, y ver qué hay ahí. No, hombre, o sea... Primero, en tranquilo de cómo vas, ¿no? Ya llegué, ahí voy. Nos vemos en tal lugar para no sé qué. Hasta, Pepe, este, ¿cómo vas? No, no, oye. Hasta... Estás bien, te pasó algo, chocaste, o sea. Sí, 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 hasta el enojo y luego la preocupación, ¿no? Esperemos estés vivo. Esperemos tengas riñones todavía. Sí, 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 claro. Claro. Este... Y me acuerdo que nomás me metí así a la página Aeroméxico. Dije, a ver, ¿en cuánto me salió este chistecito? Porque, pues, me tengo que pagar un vuelo a Los Ángeles para allá, ¿no? Para hoy. Para ahorita. Sí, y ellos volaban a Tijuana y cruzaban por el, este, CBX y una camioneta los iba a llevar a Los Ángeles. Y, pues, ya. Entonces, en lo que yo volé directo a Los Ángeles, llegué dos horas después que ellos. Este... Y, pues, ya. O sea, de eso que dices, bueno, pues, ya, me responsabilizo. Otro día lo platicamos, pero yo al menos un par de veces he angustiado mucho a gente de que una vez me quedé dormido y... O sea, ya otro día lo platicamos, pero es que sí te preocupa. Oye, llegaste, saliste de aquí de la fiesta. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, llegaste bien. Nada, llegué perfecto. Me dormí, pues, dejé el teléfono en el auto y... Y al día siguiente, no, que dices, yo, voy por mi teléfono a las 10 de la mañana. Y el mundo angustiado y demás. Bueno, pues eso, Pepe. Bueno, entonces, pues, digo, aprende uno de eso. Si tu nivel... Lo que hablo de los sistemas y todo eso, tu nivel de ansiedad crece a partir de ese momento y para siempre. Para siempre. O sea, tienes un nuevo miedo desbloqueado cada vez que vuelas, cada vez que... ¿No? Y entonces, pues, cada vez que vuelo temprano, tengo más miedo que nunca, ¿no? Más miedo que antes de esa vez. Exacto. Este, para todo el... Para el resto de mi vida, probablemente, ¿no? Sí, bueno. Entonces, este... Pero, pues, aprendí cosas y demás. Pero, bueno, para aterrizarlo, creo que las moralejas de todo esto que dijimos... Sí. Este, que siempre mantendremos, que no es la primera vez que decimos esto en Pagurideas. Hemos hablado muchas veces de esto. Pero creo que muy importante es la exploración, por sobre todas las cosas. Este, como tú dices, sí, tratar de mantener la misma hora. Si bien solo dos, tres veces a la semana tengo que pararme así de temprano, pues, trataré de seguirme parado temprano. Me pasó también que, pues, obviamente en enero estamos haciendo mucho ejercicio, estamos cuidando la alimentación, estamos muy bien con todos esos temas. Este, pero el ejercicio me acabó. O sea, el primer día que di clase hice ejercicio, desayuné, comí sanamente, no sé qué, para cuando terminé de comer. Sí. Contesté mails. Tuve así, una productividad máxima, pero se me acabó, o sea, la pila se agotó a las cinco de la tarde. Entonces, medio dormité, eso fue el martes. Dormité, no sé qué, fui a mi clase de LSM, ¿no? Y entonces, como dormí toda la tarde, pues, ya en la noche ya estaba bien despiertito y otra vez problemas, ¿no? Entonces, pues, este, estoy dejándolo ser, estoy monitoreándolo y manejándolo lo mejor que puedo. Este, pero anoto mucho qué pasó. O sea, uso ahorita mucho la agenda para, para como bitácora de cómo me sentí, si hice ejercicio, a qué hora comí, dónde me dio sueño, este, etcétera. Ejercicio que hice hace mucho tiempo y ya estaba como muy, muy, muy sabiendo, muy conocerme a mí mismo de cómo funciono y cómo manejo. Este, y ahorita el mal del puerco me da diferente a cómo me daba, me da diferente con diferentes alimentos. Este, nada, mi energía a veces se me agota y cada vez que se me agota la energía trato de reflexionar qué hice, qué comí, este, el reloj me permite ver si, si estuve muy activo, aunque no haya hecho ejercicio como tal. Y trato de, de, de poner mucha atención en todo eso para hacer mejores planes, ¿no? Y tomarlo en cuenta, en vez de, en vez de hacer como que no está pasando y hacer como que para dejar de cansarme simplemente tengo que, este, seguir haciendo lo mismo hasta que, hasta que ya no me haga daño. Pues trato de tomar eso en cuenta y decir, ok, este, así. Fantástico. Muy bien, Pepe. Pues ahí está, ahí está un poco la reflexión, la recomendación. Vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdez, ¿en qué gastaste tu quincena? No, pues ya hablamos del programa pasado de en qué gasté mi aguinaldo, entonces estamos, este, estamos en una etapa de minimalismo, este, pero en toda esta depuración salieron muchos vasos de Starbucks que me encantan, altos, preciosos, estos seguro los has visto así, este, y tengo uno que le pedí a mi primo de Disney, del 50 aniversario de Disney World, que me trajo con mucho cariño, este, pero, me da como cosa sacarlo, porque se lastima en el coche, en los lugares, me lo roben, todo, pero por otro lado en mi casa no tenía un, es un vaso como de al litro, y, este, y no le encontraba ese uso, y tengo un par de vasos en esa categoría, entonces ahora que limpie, no es la primera vez que lo hago, pero ahora que escombré y salieron otra vez a la luz, salió mi, mi bote de basura, mi bote de agua que prende, y eso es cierto, yo tenía un bote de agua inteligente, este, salió mi bote de agua, todo lo he presumido aquí alguna vez, salió mi bote de agua de dos litros que tiene horas del día, este, y así, entonces, bueno, pues muchas cosas que en su momento todas funcionaron, este, para tomar más agua, pero esto es lo que hice, eh, me inauguré y, y, y declaré este vaso en específico, que me gusta mucho, es muy bonito el vaso, eh, como el vaso oficial de mi recámara. Ok. Entonces, este, eh, pues lo lleno de agua todas las noches, pero la, la realidad es que luego no me tomo este litro de agua en toda una noche, o sea, me dura como dos noches. Sí. Este, pero el tener un vaso grande con popote, lo mantiene tapado en mi cama. Sí, sí, no se está llenando de polvo, claro. Y esto, pero estás, pero no tengo que estarlo sirviendo cada noche, o acordarme cuando me da sed. Entonces, llevo varias noches donde me da sed, despiertas, y sales así, y como tiene popote, puedes así medio, ni pararte así. Y echas unos jalones, ah, tan refrescante, tan bien, me regreso a dormir, despierto y hago mucho pipí, siento que se está limpiando mi cuerpo, este, he disfrutado mucho tener ese vaso de agua, entonces no es una compra, necesariamente, es un descubrimiento. Es, es, es Bel Rosita, ¿no? Te acuerdas de, de nuestras épocas que decían, estrenando, no, Bel Rosita. Estrenando, no Bel Rosita, pues sí, ándale. Sí, 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 estás re-estrenando el vaso. Y, pues, justifico mis compras inútiles de vasos y cargos de Starbucks, que necesito encontrarles uso para justificar esas compras que solo son con vaso en la mercadotecnia. El otro día, este, tengo un amigo en el TEC que colecciona también muchos vasos de Starbucks, y a Rafa también le gustan muchos vasos de Starbucks, y este, y le decía, si vieras este mismo vaso, este mismo vaso, era uno del cascanueces de edición navideña, en el Walmart, ¿se te antojaría comprarlo? Y dice, no, ya me arruinaste todo. Claro. Sí, 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 sí. Me dice, es que ahora que lo pienso cada vez que veo ese vaso, o sea, si lo vieras, no, no, le dije, porque luego en el Walmart hay vasos padres, o sea. Hay vasos padres, claro. Y le dije, pero es porque están aquí en el Starbucks que nos interesan, y sí, si somos, si somos, es mercadotecnia. Primer paso, observarlo. Sí, hay que reconocerlo y no pasa nada. Segundo paso, reconocerlo, entonces, este, estoy muy contento con ese objeto que dije, ah, mira, se le está dando buenos. Fantástico, muy bien, Pepe Valdés, vámonos a nuestra última sección. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge, oye, pues que todo el mundo se pare 5 de la mañana, ya está, de eso se trata la resolución de la vida. Lo hemos dicho muchas veces que la resolución a todos tus problemas, incluyendo la sobrepoblación, porque no te van a dar ganas de coger en la noche. Bueno, pero, mira, no, 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 no te quiero, no te quiero desmentir, pero la hora que sean que estén escuchando esto, hay algún representante reproduciendo a la raza humana, no hay problema, eso pasa. Bueno, mi hermano, mi hermano siempre dice, si los hombres somos los responsables de mantener esta bonita especie, no importa dónde, no importa cuándo, hay alguien tratando de cogerse a alguien más. Exacto, 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 totalmente. Oye, pero, pero sí, sí lo voy a hacer aquí como un comentario médico, ya lo dije, pero es súper importante dormir. Si quieres hacer masa muscular, bajar de peso, ahorrar, trabajar mejor, ser más creativo, memorizar, lo que me digan, empieza por dormir más. Además, traemos esta idea muy de los 70s, de los 80s, de que mientras menos duermes, más productivo eres, mejor te va la vida. No es cierto, yo sí les recomiendo, hagamos lo posible por dormir 8 horas, al menos 7, este, si pueden 9 felicidades, pero sí es mi hashtag adultochallenge, sin duda, durmamos más en general. Muy bien, me encanta. Y experimenten, experimenten con su hora de pararse, este, y trátenlo como un juego, no como una cosa que de ahora en adelante lo voy a hacer y después decir, no, ya vi que no soy de esos. Es un, es un juego de experimentación, sin duda. De acuerdo, muy bien. Pues Pepe, un gusto, platicar. Vámonos. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Bye. Exacto. Bye.